Bienvenidos a mi canal una vez más, muy agradecida con todos ustedes por suscribirse, por apoyarme, por darle likes cada video que ustedes miran, muy agradecida con eso. El día de hoy les quiero presentar un plato muy delicioso, es pollo broser o pollo crispy, como ustedes quieran llamarlo. Le voy a dar paso a paso y cada ingrediente, cuánto es la cantidad que ustedes necesitan para que les salga súper delicioso. Yo lo voy a acompañar el día de hoy con arroz y papas fritas, ustedes desean lo puedan acompañar con ensalada o solo con arroz o papas fritas. Muchas gracias. Si les gusta este video les invito a que se suscriban para que así puedan ver cada video que yo cuelgo activando la campanita, que es totalmente sencillo, muy gratuito. Muchas gracias con ustedes. Nos vemos y ahí vamos con la receta. Gracias. Bueno, aquí tengo mis ingredientes. Por ejemplo, tengo por aquí lo que es el pollo, tengo pechuga de pollo, tengo un poquito más de dos libras de pechuga de pollo. Aquí está. Tengo lo que es ajo, ajo molido. Vamos a necesitar también huevo, dos huevos está bien. Pimienta, comino y sal al gusto. Un poquito de leche lo que vamos a necesitar para marinar lo que es el pollo. Yo lo voy a acompañar con arroz y papas fritas. Allá tengo cinco papitas medianas y tengo lo que es arroz, aquí en medio kilo de arroz. Lo voy a acompañar con eso. Bueno, no voy a dejar pasar lo que es la harina porque necesitamos la harina para apanarlo. Lo que vamos a necesitar para los seis slices de pollo, una taza y media de harina es lo que vamos a necesitar para poder apanar el pollo. Bueno, aquí tengo el tazón. En ese tazón le voy a echar lo que son dos cucharas de ajo, ajo molido. Dos cucharas bien servidas de ajo molido, ya. Bien generoso el ajo porque el ajo siempre le da muy buen sabor lo que es a todas las comidas. Ahí le vamos a poner dos huevitos. Dos huevos ahí. El chorrito de leche. Dos libras que tengo de pollo, de filete de pollo. Me salió seis slides, seis partes. Aquí tengo el comino. El comino échele más que el pimienta, ya. En una cucharita pequeña, más o menos aproximadamente, es de comino. Un poquito menos es de pimienta. Y sal, sí, al gusto. Por ejemplo, yo tengo seis slides, ¿no? Le voy a echar para uno, para dos, para tres, para cuatro, para cinco y para seis. Suficiente. Lo vamos a mover. Esta es una comida bien fácil, bien práctica. Nos saca de apuros. Aquí vamos a poner los filetes de pollo. Aquí los tengo. Seis me salió. Mientras se van remojando los filetitos de pollo aquí, nosotros lo que vamos a ir... Bueno, en mi caso, que voy a hacer con arroz y papas fritas, voy friendo las papas. Voy cortando, pelando, cortando y los voy friendo, mientras aquí se va reposando el pollito. Así, para que agarre todo el sabor. Bueno, ahí tengo calentando lo que es una sartén. Le voy a echar aceite. Vamos a freír las papas. Vamos a freír las papas. Bueno, aquí tengo lo que es una taza y media de harina. Lo que voy a hacer primero es poner el pollo aquí, lo bañamos de lo que estaba marinado. La primera bañada de harina, luego lo voy a regresar en el tazón que está lo que es el marinado. Lo regreso ahí y de nuevo lo voy a bañar con harina. Así, para que no salga crispy o bien bróster. Ya estando ahí, teniendo el aceite caliente, ya está. Lo echamos ahí. Y voy a repetir la secuencia, lo baño aquí, bien bañadito con bastante harina. Y luego lo regreso. Y otra vez le doy la bañada. Así. Bien bañadito que esté. Y ahí lo echamos. Hoy día voy a hacer solo tres ahorita. Somos tres personas. Y lo que queda del marinado lo voy a guardar. Los tres filetes que me quedan lo guardo para mañana. Porque hoy día solo somos tres. Bien grande, me han salido esos filetes ya. Y ahí lo dejamos freír. De ahí le vamos a dar una vuelta cuando ya lo vemos que está bien, bien crispy. Le damos la vuelta. Ahí cuando vemos que ya está cambiando de color, se pone un poco marroncito. Y es cuando ya necesita darle su vueltita. Mírala. Qué rico. Ya casi va a estar. Es totalmente rápido, sencillo. Las papas ya las tengo fritas también. Y ya está, pues. Lo acompaño con ketchup, con mayonesa, mostaza o los tres, como ustedes deseen. Bueno, ya tengo listo lo que es el pollo brosser. Crispy. Lo voy a poner, lo pongo aquí encima. Un papel de toalla para que repose de toda la grasa. Ve. Así está. Bueno, así es como me quedó en el plato. El pollo brosser. Aquí lo pueden visualizar mejor. Así. Con las papas fritas y la acompaño con el arroz. Muy bueno. Ahí me escriben, me dejan su comentario. Cómo es que les quedó a ustedes. Y con qué cremas lo van a acompañar. Yo aquí le voy a poner todas las cremas, mayonesa, mostaza, ketchup y un poquito de ají. Me dejan su comentario para saber cómo es que les quedó a ustedes. Muchas gracias.